Air City es una inversión de 200 millones de dólares por parte del Grupo Aristos. El proyecto busca ser un hub logístico de las Américas e integrar la industria aeroportuaria para impulsar mercados crecientes como el e-commerce. Va a generar aproximadamente 5.000 empleos directos, 10.000 empleos indirectos. Va a tener industria totalmente tecnificada y obviamente es un parque tecnológico también, si le podemos llamar así. Sin lugar a dudas no hay ninguno en la región. Vamos a ser precedentes aquí en El Salvador, vamos a tener empresas totalmente de tecnología, según lo he conversado con los representantes del Grupo Aristos. También se refirió a la transición entre CEPA y la Sociedad de Economía Mixta con G-Port, empresa de origen turca, que pondrá una inversión de 1.615 millones de dólares. La transición con nuestro socio G-Port está yendo bastante avanzada. Ya tenemos varias semanas que estamos trabajando los dos equipos de CEPA y G-Port en la transición para ver las mejores prácticas y las mejores formas para llevar en una modalidad que sea bastante eficiente, que no vaya a tener ningún obstáculo en la transición, sino que sea totalmente fluida y sobre todo viendo las inversiones millonarias que se van a hacer de estos 1.615 millones de dólares, viendo las necesidades que requiere cada puerto, el de Acajutla y el puerto de la Unión, por supuesto, para poder llevarlas a cabo. Además destacó que El Salvador hasta la fecha, desde enero, ha recibido 4.1 millones de pasajeros, es decir, un 22% más que el mismo periodo del año anterior. La proyección es recibir 5 millones al finalizar el año. Para Noticiero Hechos, un informe de Moisés Bonilla.